Hola, hoy aprenderemos sobre las características de los instructivos. Un instructivo es un texto guía que te dice paso a paso cómo elaborar un producto o realizar una actividad. Utilizamos instructivos, por ejemplo, cuando necesitamos armar un juguete, elaborar un platillo, realizar un experimento o tomar un medicamento. Podemos nombrar cuatro partes esenciales en los instructivos. En primer lugar está el título. En él, por medio de palabras clave, se menciona cuál es el objetivo del instructivo. Después están los materiales. En esta parte se enlista todo lo que será necesario para elaborar el producto o realizar la actividad. A continuación está el procedimiento. Es la mayor parte de un instructivo, ya que en él se especifican detalladamente los pasos a seguir para llegar al producto final. Y por último, pero no menos importante, están las imágenes. En ciertos instructivos las podemos encontrar por todo el texto o al final. También es muy común que en el procedimiento cada uno de los pasos a seguir esté ilustrado, pues precisamente las imágenes son un apoyo visual para realizar de mejor manera el producto o la actividad. Estos textos cuentan con una serie de características que los distinguen de otros. Primero, su estructura. Como ya lo vimos antes, ésta se organiza en partes, las cuales son el título, materiales, procedimiento e imágenes. Otra característica es la brevedad, pues los instructivos se caracterizan por contener indicaciones breves, directas y claras para evitar confusión. También poseen una secuencia de pasos numerados que se organiza de manera continua, desde lo que se hace primero hasta lo que se hace al final. En cuanto a su escritura, los instructivos se escriben utilizando verbos en infinitivo, como recortar, pegar, unir o calentar. O también se escriben con verbos en imperativo, como recorte, pegue, una o caliente. Y por último, recuerda que el listado de materiales y las indicaciones deben ser muy exactas y detalladas, de manera que la persona que siga el instructivo pueda llegar al propósito establecido sin ningún problema. Esperamos que la explicación y los ejemplos te ayuden a comprender el tema. Nos vemos en la siguiente clase.